¡Fuera, fuera! ¡Le quitaron el puesto a tu papá! ¡Ya no te dan hueso! ¡Ya no puede pagar tu universidad! ¡Ya no puede pagar tu universidad aquí en Washington! ¡Le quitaron el hueso! ¡Mira, quiere llorar! quiere llorar quiere llorar le quitaron el hueso a tu papá en el congreso ¡Fuera! 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 no nos mezclamos con ellos porque si no se graban dicen que todos ¡Tu basura! ¡Tu basura! ¡Llegó la posición pedorra! ¡Miren! ¡Los están sacando porque no hacen caso! ¡Ya les pidieron que se retiren! ¡No pueden estar en medio de los dos camellones y ahí están parados! ¡Miren! 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 ¡Desobediencia civil! ¡Que se quiten! ¡La basura que se quita de la basura! ¡La basura que se quita de frente de mí! ¡Presoros quedan en pie! Todos escuchen por favor ¡Que se escuche más fuerte! ¡Que se escuche más fuerte el apoyo a nuestro presidente! ¡Que las groserías! ¡Que se escuche más fuerte el apoyo! Compartan para que vean cómo está la oposición pedorra ¡Miren! ¡Un grupito! ¡Ya los vinieron a sacar! ¡Porque miren! ¡No entienden! ¡No entienden! ¡Miren! ¡Ya está! ¡Hasta llegó la poli! ¡Ya! 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 ¡Ahora sí! ¡Es un amor! ¡Es un amor! ¡Es un amor! ¡Es un amor! ¡Está conméname! ¡Es un amor! ¡Miren la oposición pedorra! ¡Es un amor! ¡Es un amor! ¡Es un amor estar con obrador! ¡Es un honor estar con obrador! ¡Es un honor estar con obrador! ¡Ya llegó nuestro presidente! 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 Tengo que pedir apoyo Porque esta gente Esta gente Esta gente Se atiende Miren Miren No me toques Aquí ya no es México Ya no es México Ya no es México Aquí ya no es México Aquí ya no es México Aquí no es nadie Aquí no es nadie Aquí ya no es México Aquí ya no tienes influencias ¿Cuántos años cobraste de aviadora? ¿Cuántos años te pagaron? ¿Cuántos años te pagaron? Dime ¿Cuántos años te pagaron? ¿Cuántos años te pagaron sin trabajar? Por eso ladran Por eso ladran ¿Qué extrañas el hueso? Va a llegar nuestro presidente Y hasta allá ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué es el conservador? Contrón Son los otros mexicanos Miren Ahí está uno Que tu papá ya no cobra ya no tienen para pagarle ya no tienen para pagarle la universidad ya no ya la tienen ya la necesidad ya no, ya no se pagan mi papá ya no son más de eso miren, miren, miren se mezclaron entre nosotros para que digan se mezclaron entre nosotros para que piensen que somos todos ellos son unos par de tres miren, por su culpa y ya no es es un día vendida 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 prendida solo pero perdida vamos en él no va a ser pero se me acopuna bueno mat Census no va a ser ¡Fuera ratas! ¡Fuera ratas! ¡Bravo, hablo! ¡Bravo, hablo! ¡Bravo, hablo, hablo! ¡Bravo, hablo! ¡Bravo, hablo! ¡Bravo, hablo! ¡Bravo! ¡Bravo, hablo! Los mentiras se clavaron entre nosotros por aquí. ¡Bravo, hablo! ¡Bravo, hablo! ¡Bravo, hablo, hablo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ares el mejor! mire 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 mira mira lo entienden está llorando que ya no le pagan ¿verdad? ya no le pagan ya no le pagan sin trabajar está llorando porque ya no le pagan sin trabajar engañador del pueblo señor presidente Miren, ya vamos, estamos contigo. Ya no le pagan, ya no le pagan sin cobrar, mírenla, ya no le pagan sin cobrar. Ablo, Ablo, hablo, Ablo, Ablo, fuera, fuera, Ablo. ¡Ah, no! ¡Eres el mejor! ¡Es amor! ¡Es un honor! 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 ¡Ya no le pagan! ¡Ya no le pagan sin trabajar! ¡Ya no le pagan sin trabajar! ¡Ah! ¡Ya no le pagan sin trabajar! ¡Ya no le pagan sin trabajar! ¡Miren, aquí está el hijo de Papi! ¡Ya no le pagan su colegiatura! ¡Lo corrieron! ¡Cuánto tiempo trabajó tu papá sin trabajar! ¡Ah! 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 ¡Ya vamos! ¡México crema! ¡Ah! ¡Aquí no estás en México! ¡Aquí no tienes influencias! ¡Aquí no tienes influencias! ¡Aquí no tienes influencias! ¡Aquí no eres nadie! ¡Aquí no eres hijo de Papi! ¡Recuérdalo! ¡Aquí no eres hijo de Papi! ¡Aquí eres un mexicano más! ¿No te diste cuenta cómo los movieron? Porque aquí son un mexicano más. ¡No tienes influencias! ¡Por eso los corrieron! ¡Porque aquí son un mexicano más! ¡Aquí ya no tienes influencias! ¡Aquí no eres nadie! ¡Aquí eres otro mexicano más! ¡Eres otro mexicano más! ¡Aquí! ¡Aquí no eres otro mexicano más! ¡Ya no les pagan! ¡Cuánto tiempo cobraste! ¡Sin trabajar! ¡Ya no les dan hueso! ¡Ay pobrecita! ¡Pobreci! ya no te dan hueso, ya no te dan hueso, ahora tienes que cubrir tus viáticos, porque ya no te los paga el pueblo, 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 ay, 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 así nos estamos viendo acá, el encontronazo de que tuvo que venir la policía a movernos, porque estas personas se mezclaron entre nosotros, para que se pudiera decir que en las redes sociales que esas personas éramos todos, definitivamente no es así, estas personas, estábamos en una celebración pacífica, Gracias por su apoyo, nuestro querido presidente, tuvimos que, tuvimos que, venir a, apoyando a nuestro presidente, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por venir a la policía, Sorry, pero es que, ando grabando con los... Ya no, gracias por venir, gracias por apoyar, gracias por tener esta actitud, Ando grabando con los... ¡No está listo! ¡No está listo! ¡No está listo! ¡No está listo! ¡No están listo! No pudieron con el pueblo Se armó Se armó porque Llegó la posición Y ya no se pudo hacer nada más Es un honor estar con obrador Es un honor estar con obrador Es un honor estar con obrador No estás solo Aquí seguimos Se armó por parte de unos simpatizantes Personas pagadas que eran como seis Nosotros estábamos en este lado Y ellos empezaron a ocupar esta parte Donde no podían estar parados Entonces después Se formó un altercado Entre los pocos miembros de seguridad Que habían con ellos Entonces tuvieron que llamar a la policía A diferentes instituciones de seguridad Para que se regulara Pero Toda la gente que estamos aquí Somos Quien apoyamos al presidente Andrés Manuel López Obrador Y hay como cinco personas ahí Hijos de los De los fifís Que mostré en el video Y como ustedes pueden ver Son personas que Están grabando una revuelca Nada más para que Pero Es obvio que la voz de nosotros Está siendo más fuerte Más Escuchada Mire Por favor Ayúdanos a compartir este video La verdad que Presidente 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 Son dos o tres personitas que andan ahí el que tiene ahí jalando la bocina de camisa verde que dice México y la gordita que está ahí esa y como dos personas más quisieron venir a armar pero aquí se toparon con piedra porque somos muchos los que apoyamos este por favor ayúdenos a compartir el video